Vigilancia y patrullaje permanente son parte de las tareas sistemáticas que la Policía Nacional realiza para garantizar la seguridad de los atletas y asistentes a los decimoprimeros Juegos Centroamericanos. Así también la vigilancia y patrullaje en las 16 instalaciones deportivas donde se desarrollan las diferentes disciplinas deportivas. También la Policía Nacional garantiza la seguridad a los 21 hoteles que dan hospedaje a las distintas delegaciones que nos visitan de los países participantes. Además la Policía mantiene sus planes operativos para garantizar la seguridad ciudadana. Con estos, en la última semana se logró la ocupación de droga y medios de transporte. 38 expendedores de drogas detenidos, 15 circulados capturados por robos con intimidación. En este periodo se ocuparon 13 kilos de cocaína, 10 libras de marihuana, 3 cabezales con sus furgones, 2 automóviles y 5 motocicletas. Al mismo tiempo, informaron que 71 personas fueron capturadas, algunas relacionadas a robos con intimidación y otro tanto vinculadas a este mismo delito, pero que ya estaban circuladas. Se detuvieron a 71 personas, 18 por robos con intimidación, 15 con armas de fuego, 3 detenidos por robos con intimidación bajo la modalidad de arma blanca. Muchos de estos detenidos cometían sus delitos a bordo de motocicletas en los distritos 3, 4 y 10 de la capital. Héctor Calero, TV Noticias.